Bueno, muy buenos días. Nos encontramos acá en el punto de información turística del Cerro Nutibar, al pueblito Paisa. Nos acompañan dos turistas que vienen de la ciudad de Bogotá. ¿Cuáles son sus nombres? Gloria Frijaldo y Juliana Vargas. Doña Gloria y Juliana nos visitan entonces de la capital del país. Queremos que nos diga cómo les pareció el servicio aquí dentro del punto de información turística. ¿Algún comentario, sugerencias? No, me dejo asombrada sobre todo. El conocimiento tan profundo que tiene la persona que nos está indicando los sitios a donde podemos ir, el conocimiento que tiene, la claridad es perfecta para uno desplazarse a los diferentes sitios de Medellín. Y pues tengo que agradecerle porque no había encontrado hasta ahora a una persona que me indicara cómo desplazarme y cómo conocer de verdad Medellín y sus afueras, como las afueras de la ciudad. ¿Le gustó entonces la explicación? ¿Volvería usted a visitar el punto de información turística? Claro, porque encuentro claridad para poderme desplazar a conocer los sitios. Bueno, Doña Gloria, bienvenida entonces a Medellín. Los que necesiten aquí en los puntos de información turística estamos para servirle. Que tengan un buen día. Muchísimas gracias. Un poco cansadas y sudorosas, pero de todas formas aquí estamos. Con mucho gusto. Visitándolos a ustedes y conociendo de su gentileza, su amabilidad. Bueno señora, a usted por visitarnos. Hasta luego. Hasta luego, gracias.